Una oficial en YouTube Fernández Norona en Facebook en punto de las seis de la tarde empezamos hoy desde Tepoztlán como pueden observar hoy tuve que atender algunas reuniones políticas entonces ya no fui a Iztapalapa pues hay un compromiso que tuve que atender hacia la una treinta de la tarde. Ya no alcanzaba a ir, regresar y luego los cambios de clima que están tan bruscos, hacía un calorón, me bajo sin la chamarra y cuando salí estaba fresco, dije no, bueno, ahí la llevo. Pasé al péndulo a hacer unas compras de pánico que desagradables ya sé, ya sé, ya sé que van a decir que lo digo y lo digo y lo vuelvo a decir pero es muy desagradable que piensen que por respirar los vas a matar. ¿Cómo joden con que te pongas mordaza? O sea, que es absurdo, estás en el área del restaurante que está ahí pegado a los libros, ahí está y todo el mundo sin cubrebocas y te vas al área de los libros que no la divide nada, ahí está pegada, entonces ya te están jodiendo. O sea, si estás sentado comiendo, no hay problema, pero si estás parado viendo un libro, hay problema y las maneras, las maneras, así como, ¿no? Eso, como si fueras una bomba de enfermedad, no hay, entiendo, entiendo que han impuesto por la vía del terror las medidas, pero no hay ni un mínimo de discernimiento, ni un mínimo. Franca hostilidad, yo francamente creo que ya no voy a comprar nada en mi vida, ya no voy a retirar del vicio de comprar, ya no voy a ningún pinche lugar o comprar por internet porque me desagrada su histeria. La segunda ola, terrible, peligrosísima, está bien, está bien, síganle. Vamos a entrar en materia. Hoy en la mañana, bueno, se eligieron ya coordinadores, el PT muy tempranamente, su dirección lo decide, pero muy tempranamente se perfiló Alberto Anaya, líder del Partido del Trabajo, dirigente del Partido del Trabajo y será el coordinador de la fracción parlamentaria. El día de hoy, bueno, el PRI ya había designado a Moreira, no sé si Acción Nacional ya eligió, se perfila a Jorge Romero, hoy vicecoordinador de la fracción de Acción Nacional, y hoy, el día de hoy, Morena eligió a Nacho Mier, Nacho Mier, es muy buen compañero, es el actual líder de la fracción enorme que tiene Morena, más de 251 diputados y fue reelegido, él era diputado de representación proporcional, como diputado de representación proporcional, como y elegido y reelegido dirigente de la fracción, como de representación proporcional. Y es el líder de la fracción, y será el nuevo líder de la fracción. Así es, así es. A ver, simpatizantes y militantes que han tomado, puesto en alto la bandera de la desaparición, de la representación proporcional, explíquenme por qué eligieron, como líder de la fracción, del partido más importante del movimiento, a un diputado de representación proporcional, que tiene todo mi reconocimiento, mi cariño, mi respeto, no estoy molestándolo, estoy diciéndoles a los que echan espuma por la boca diciendo que desaparezca esa figura, Ahora, explíquenme por qué eligieron, como líder de la fracción, a un diputado que representa lo que quieren desaparecer. Me encantaría escuchar sus comentarios. Ahora sí que, como dicen ustedes, los leo, los y las leo, y no me refiero precisamente al signo zodiacal. También el Partido Verde eligió a su coordinador, Carlos Puente, que también es diputado en esta fracción, fue reelegido, muy buen compañero también. Es bueno porque es la primera vez en más de 100 años que hay reelección inmediata consecutiva, la primera vez. Y estos diputados, bueno, Alberto Anaya llega después de 12 años fuera de toda representación popular, pero Ignacio Mérquez estuvo en esta legislatura, que termina en agosto, está. Carlos Puente también nos hemos tratado mucho porque él también era vicecoordinador de la fracción del Verde, ahora será el coordinador. Jorge Romero también, es de esta legislatura que aún no termina. Yo soy vicecoordinador y ahora seré diputado raso, pero ellos asumen la coordinación, Nacho Mier la mantiene. Y el PRI eligió a Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, muy buen compañero diputado en la 61ª legislatura 2009-2012, y ahora en esta ya jugando otro papel, compañero también de mucha experiencia política. ¿Quién falta? PRD, el PRD, quién sabe a quién va a elegir. Son un puñadito, quién sabe a quién van a elegir. Y creo que ya habían dicho, pero no recuerdo ahora. Y la conformación que tiene actualmente la Cámara, no, no la actualmente, actualmente Morena tiene más de 251 diputados, es una situación que hace mucho que no se daba, y la ley prevé que si una fuerza política tiene la mayoría absoluta, se queda tres años con la Junta de Coordinación Política. Sin embargo, como les he comentado mucho, lo platicamos en su momento, la ley tiene contradicciones. Hay un término jurídico, para que no lo recuerdo ahora, cuando existen contradicciones en la ley. Y una contradicción es que sí prevé que quien tenga mayoría absoluta se queda tres años con la mesa, con la Junta de Coordinación Política, que es el órgano de gobierno de la Cámara, que además se determina con todas las fuerzas políticas, pero sus decisiones son con voto ponderado. ¿Qué quiere decir eso? Que cada quien tiene dos representantes en la Junta de Coordinación Política, el coordinador y el vicecoordinador, se vota, solo una persona vota, pero además el voto, por ejemplo el PTEN, no pesa lo mismo que el voto de Morena, ni el voto del PAN, ni el voto de uno. Cada uno su peso corresponde al número de legisladoras y legisladores que cada fracción tiene, lo cual es sensato. No podría tener el mismo peso una fracción del PRD, que llegó a tener menos de 10 diputados, que una fracción de Morena que tiene 251 diputadas y diputados. Eso es de sentido común. Bueno, es el órgano de gobierno, pero la ley establece que ninguna fuerza política puede tener al mismo tiempo la Junta de Coordinación Política en la mesa directiva, que es rotativa. Y es un absurdo, porque si una fuerza tiene mayoría absoluta, obligadamente uno de los tres años va a tener las dos posiciones, la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política, obligadamente. Sin embargo, la ley no prevé esa condición. Por esa razón, este tercer año y último de esta legislatura, se dio un debate muy fuerte, porque el PRI, el PAN y el PRD hablaban del acto constitutivo de esta legislatura, donde establecieron lo obvio que Morena tenía a los tres años, la Junta de Coordinación Política, eso lo dice la ley, no estaban haciendo ninguna concesión, ninguna. Pero, Noroña 2024, Arturo Mancilla, muchas gracias por tu cooperación y tu comentario. Pero, al no prever que necesariamente habrá un año, el primero además, porque a la primera fuerza le toca el primer año, a la segunda el segundo y a la tercera el tercero, valga la aparente redundancia. Entonces, Morena, formalmente, la ley tenía esa contradicción de que impedía explícitamente que una fuerza tuviera el mismo año las dos posiciones, se entiende porque son rotativas, pero si una tiene los tres años, la Junta de Coordinación Política, obligadamente, el primer año tendría que tener las dos posiciones. Entonces, firmaron ese acuerdo, reconociendo lo obvio, y que el segundo año le tocaba a la segunda y el tercero a la tercera, pero ellos, que eran minoría a minoría, asumieron que el segundo año le tocaba al PAN, que sí era la segunda fuerza, y que el tercer año le tocaba al PRI, que no es así, porque el tercer año le correspondía a la tercera fuerza, y la tercera fuerza era el PT. Bueno, y se dio el conflicto que se generó. Esta vez, Morena no tiene, no tiene, la Junta de Coordinación Política por tres años de entrada, porque tiene ciento noventa y tantos diputados. O sea, le faltan sesenta para tener mayoría absoluta. Por lo tanto, ellos tendrán como primera fuerza el primer año en la Junta de Coordinación Política, y si no modificamos esa situación, el primer año le tocaría la mesa directiva a Acción Nacional. Primer año. El primer año va de septiembre de 2021 a agosto de 2022. Ya vimos, ya vivimos, ya conocemos cómo se comporta el PAN y el PRI en la mesa directiva. Les recuerdo que en esta legislatura, el segundo año le tocó al PAN. Nosotros, yo en lo personal, tuve que meter el hombro fuerte apoyando a Mario Delgado para que se le diera el PAN. Morena no quería entregar la mesa directiva. Porfirio Muñoz Leo no quería dejar de ser presidente de la mesa directiva. Era muy chocante, siendo la fuerza absolutamente mayoritaria, tenerle que entregar a Acción Nacional, además con el comportamiento que había tenido. Y se optó por Laura Rojas, que se comportó bien hasta el último dos meses de su presidencia, donde presentó una controversia constitucional contra el compañero presidente de manera unilateral y generó una irritación enorme. Entonces, no había ningún ambiente para entregarle al PRI la mesa directiva, además de que el PT tenía más diputados que el PRI. Les recuerdo que el PRD le prestó cuatro diputados al PRI para que tuvieran más diputados que el Partido del Trabajo. Bueno, y luego cuando quedaron con la mesa se regresaron al PRD. Se los recuerdo para quien se olvide de esos asuntos, porque luego la memoria es corta. Muchas gracias a Luis Santiago, que además hace una cooperación y no solo hace la cooperación. Entonces, Dulce María Sauri no quiso presentar la controversia constitucional contra el Congreso de Tamaulipas y ha protegido a cabeza de huevo el gobernador de Tamaulipas. Ha sido muy complicado, muy complicado. Yo creo que ahí se cometió un error serio al entregarle la mesa directiva al PRI. Y bueno, ahí hasta el compañero presidente intervino. No se trata de reeditar, sino de recordar. Ahora, en el actual escenario, si no modificamos nada, si nos quedamos como están las cosas, en Morena tendría la Junta de Coordinación Política el primer año. Al PAN le correspondería el segundo y al PRI le correspondería el tercer año la Junta de Gobierno, la Junta de Coordinación Política. Y además, al PAN le correspondería la mesa directiva el primer año, porque Morena no podría tener, al no ser mayoría absoluta, no podría tener al mismo tiempo la Junta de Coordinación y la mesa directiva. Entonces, le tocaría al PAN de septiembre de 2021 a agosto de 2022. Ahí guarden esta información. El PAN tendría la mesa directiva. Y al PRI le tocaría el año de la elección, de septiembre de 2023 a agosto de 2024. ya más o menos va quedando claro el escenario. El pueblo nos dio mayoría a la coalición juntos hacemos historia. Absoluta mayoría nuevamente. Morena, PT y Berfi. Absoluta mayoría. No tenemos mayoría calificada, pero no se necesita mayoría calificada para la Junta de Coordinación Política. Esa le corresponde a la fuerza primera, segunda y tercera, o a la primera si tiene más de 250 diputados. Mi posición es que hagamos que Morena tenga más de 250 diputados. El PT y el Verde se sumen a la bancada de Morena para darle esta condición. Y que Morena tuviera tres años la Junta de Coordinación Política y el primer año la mesa directiva. Morena, no el PT, no el Verde, Morena. Todo es para apoyar a Morena. Para que no haya además ninguna grilla de que estoy proponiendo esto porque yo quiero que me hagan que resarzan el daño que no fui presidente. No tengo interés en el tema. Estoy planteando que Morena tenga los tres años la Junta de Coordinación Política y que Morena tenga el primer año de la mesa directiva. ¿Por qué es muy importante que el primero y no el último que es la elección presidencial Morena tenga la mesa directiva? Porque en marzo de 2022 se hace la revocación del mandato que debemos, vamos y debemos ganar por más de 30 millones de votos. Tenemos que ser archi contundentes. A partir del 2 de agosto tenemos que formar comités municipales a lo largo y ancho del país de promoción de la consulta de marzo de 2022 para que la gente vote que se queda el compañero presidente hasta el último segundo de su mandato en 2024. Porque si ganara que se vaya además de que tirarían al compañero presidente que no lo vamos a permitir pero además de que tirarían al compañero presidente quien esté en la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados sería por un mes presidente de la República y si está el pan un pan y aguado o una pan y aguada sería presidenta de la República pero aunque dice que sólo un mes podrían manipular para quedarse más tiempo hasta que acomodaran las cosas para que quien sustituyera no fuera quien tiene la mayor fuerza sino la derecha a la mala se quedara alegando que tuvieron mayoría en la revocación del mandato de marzo y pudiera presidir la mesa directiva Margarita Zavala por ejemplo qué tal qué tal que el movimiento ensimismado en su viéndose el ombligo y pensando en 2024 tomando posiciones cada grupo pensando en 2024 muchas gracias David Val Estrada sí adiós 2024 claro pierdes la revocación y adiós no no olvídate nos madrean no sólo 2024 ya tiraron al presidente se agandallan la presidencia nos madrean encarcelan al compañero presidente no 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 qué podemos ser los que estamos en extranjero para la revocación lamentablemente nada desde Pensilvania muchas gracias por tu acompañación lamentablemente nada porque no pueden votar una de las medidas fundamentales de la revocación digo de la reforma electoral es que voten los mexicanos desde el exterior y las mexicanas no la desaparición de nada desde el INE y del tribunal que voten las mexicanas y mexicanos en el exterior que con la credencial de elector emitida en el consulado que les quema cerca de Estados Unidos voten en las elecciones de 2024 eso tenemos que hacerlo bueno vuelvo al tema entonces tenemos que construir una mayoría ¿cómo construyes una mayoría? si Morena no está trabajando la unidad muchas gracias Big Dog Méndez por tu cooperación ¿qué me refiero? me refiero o sea que está tensándose las cosas con el PT y con el verde a que no hemos avanzado en eso yo espero que hoy que ya decidieron su coordinador nos sentemos a discutir estos temas pero además como en esta legislatura encuentro social que ya no existe y el PT que sí existe prestó diputados a Morena para que tuviera 251 y luego no solo se los agandallaron sino iban por más pues el que con la tole se quema hasta el joco que le sopla fíjense en la cámara de la capital del país están igual la derecha y el movimiento un diputado más tiene movimiento un diputado más el PT solo tiene una diputada una pero esa una puede ser la diferencia en las votaciones y en vez de que se hable con Alberto Anaya y se arme un acuerdo sólido dan por hecho que se les tiene que apoyar si yo estoy convencido que hay que apoyar a Morena lo estoy proponiendo para la cámara federal yo no gano nada en eso Héctor Waldo Vera San Román muchas gracias por tu cooperación yo no gano nada no me dan nada no estoy en la fracción de Morena no me van a proponer para la mesa directiva están peleándose por ello hoy no sé si decidieron además cuál sería su propuesta para la mesa directiva tienen gente capaz ahí está mi compatriota Leonel Godot ahí está Jacob por poner un par de ejemplos con experiencia Jacob fue vicepresidenta en el Senado Leonel Godot tiene una experiencia enorme solo por citar un par de ejemplos o sea no estoy diciendo yo es que yo soy el gran generador de la Unión no 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 ni sueño no o sea no tienen esa esa generosidad no no está así entonces ellos ellos que se lo queden hombre ellos que tomen la mesa directiva ellos que tomen la Junta de Coordinación Política porque esto eso es en bien del movimiento pero lo tienen que construir ellos internamente no sé cómo quedó no sé cómo quedó pero internamente decían que el grupo que ganó la coordinación se quedaba con todo con la mesa directiva con el comité administrativo con todo complicado no aprendieron el 6 de junio que por andarse quedando con todo perdieron perdimos posiciones en la capital del país la unidad es muy importante imagínense esa pesadilla que nos descuidemos que no lo vamos a hacer que no trabajemos desde el 2 de agosto hasta marzo durísimo abajo comités municipales casa por casa la participación el convencimiento el respaldo para apoyar al compañero presidente que nos ganaran la revocación y encima se quedaran con la presidencia de la república estamos muertos y eso pasa olvídense que si revocan aunque nosotros tengamos la presidencia de la mesa directiva eso se hace aún con nosotros en la mesa directiva eso se hace un desastre no estoy diciendo que salves nada paréntesis ayer por azar es el destino un diputado peruano que se perfila para encabezar el congreso en Perú es unicameral de la fuerza que ganó el presidente Pedro pero que la derecha no quiere reconocer fue muy cerrado pero ganó tiene mayoría la derecha en la cámara y no quiere reconocer a más tarde el 28 le tiene que tomar protesta y no quiere reconocer y entonces él comentaba las dificultades que hay para que se reconozca y tome protesta y la derecha está queriendo llegar al 28 porque la ley dice que si no hay presidente proclamado juramentado le dicen ellos proclamado y juramentado porque proclamado es que le reconoce si juramentado es que tome protesta si el 28 de este mes de julio no hay presidente el líder de la cámara toma la presidencia y convoca a nuevas elecciones entonces aunque perdieron una vida no regresa dice compromete ser mañana si gana ya dije que sí ya dije que sí yo creo que sí es importante mantener ese mecanismo este entonces la derecha a la mala quiere llevarse hasta el final para agandallarse perdió y por la mala este volver a convocar elecciones y quedarse con la presidencia en el Perú aquí son minoría y no hombre se quedarían el mes y más si pueden y luego pues tiene que el sustituto por dos tercios del congreso por dos tercios además senadores y diputados diputadas y senadoras juntos congreso mexicano conjunto dos tercios no hombre eso sería no 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 nos hacen garras porque además no es sólido no es sólido el movimiento en esa parte abajo con la gente sí pero acá es muy complicado sería muy irresponsable sería muy irresponsable no tomar estas decisiones de unidad que te permitan asumir el gobierno de la Cámara de Diputados que la tendría Nacho Mier yo no la voy a tener Nacho Mier la va a tener Morena la va a tener o sea no estoy hablando o sea Nacho Mier o sea a mí no me apoya estaba en el auditorio en el presidium en la ovación que le dio a Claudia Sheinbaum a mí no me apoya ese aparato a mí no me apoya ese aparato no va a trabajar en mi beneficio yo no estoy hablando de nada en mi interés estoy planteando el movimiento el movimiento sería una irresponsabilidad no dar estos pasos a mí me parece y quise comentarlo hoy porque además hoy no voy a decir quién no voy a decir quién porque para qué digo pero me dicen va a ganar Marcelo las encuestas como dice el clásico yo tengo otros datos pero bueno pues si gana pues gana y lo apoyo y si no gana pues no yo no tengo aparato no tengo una secretaría no tengo un gobierno de un estado cargo ahí modesto de diputado federal no tengo dinero los gobernadores del movimiento se van a ir a la cargada María Luisa Tenorio muchísimas gracias entonces ¿de dónde saco que puedo ser candidato? pues si el el pueblo ahora sí que si el pueblo me hace suyo pues seré candidato y si no pues no ¿y qué tiene que pasar? tenemos que fortalecer generar la organización de trabajadoras y trabajadores el 99.9% somos trabajadoras y trabajadores aunque se crean otra cosa bueno a lo mejor no al 99.9% yo creo que sí pero a ver si quieren bajen a 90% si quieren bajen de al 90% somos trabajadoras y trabajadores hay que crear sindicatos hay que democratizar sindicatos hay que ejercer nuestros derechos no puede ser que en pleno siglo XXI ni siquiera hayamos podido restablecer los derechos laborales del siglo XX seguro social aguinaldo pensión jubilación vacaciones ¿cómo vamos a pagar las pensiones de los que hoy se están retirando si no están entrando a la seguridad social millones de jóvenes mujeres y hombres trabajadoras y trabajadores que tengan cobertura de seguridad social y coticen al seguro social para ir soportando las pensiones de quienes se van e ir alimentando para ir consolidando la seguridad social organizaciones de campesinas y campesinos organizaciones de ambientalistas organizaciones de mujeres para generar plena igualdad erradicar toda violencia por fin establecer los derechos humanos básicos plenos de las mujeres como el derecho a su libre sexualidad y a decidir sobre su cuerpo de la diversidad sexual ambiental o sea parar la destrucción de la montaña parar la destrucción de los ríos parar la destrucción de las selvas parar la destrucción del medio ambiente verdaderamente generar energías limpias generar un proceso de transición se va a seguir usando el petróleo no lo usemos de combustible lancemoslo mandémoslo a la petroquímica tratemos de usarlo lo menos posible eso no quiere decir comprarle energía eléctrica a las transnacionales nosotros generamos energías limpias han planteado una falsa disyuntiva un falso dilema fortalecer el esquema del sistema de salud resolver de una bendita vez los problemas que hay en el sector salud no tenemos otra vez una aparente maestros maestras profesores profesoras que trabajan por años y no les han pagado tenemos personal sanitario que no tiene el empleo ya permanente base como se le dice que no tienen cobertura médica que no tienen seguridad social tenemos muchísimos trabajadores de la burocracia y trabajadoras que no que siguen temporales que no tienen reconocimientos plenos a sus derechos y tenemos millones de pensionados y pensionadas que les han estado robando el dinero de sus pensiones del seguro social del ISTE trabajadores de la seguridad social y trabajadores asegurados con injusticias del tamaño del demonio sin resolver tenemos conflictos de tierras a lo largo y ancho del país tenemos 210 mil creo mexicanas y mexicanos presos 190 mil sin sentencia tenemos un poder judicial bárbaramente corrompido o sea nada más el tamaño de la tarea el tamaño de lo que tenemos que realizar yo espero que en breve platicado hoy con Rosendo Marín les presentemos un esquema de apoyo de asesoría en la tarea de defensa de los derechos de las trabajadoras y trabajadores porque hay gente que está harta pero no sabe por dónde no sabe cómo y hay nuevas herramientas hay nuevas herramientas de voto secreto directo en los sindicatos de que el recuento lo puede hacer la autoridad laboral una serie de cosas que pueden ayudar a enfrentar los casicazgos sindicales a que los trabajadoras y trabajadores recuperen su herramienta de organización y de lucha como son los sindicatos y que los nuevos que lleguen repitan lo mismo porque de repente es una pesadilla se abren nuevos sindicatos y luego empiezan a hacer lo mismo no tiene que haber una conciencia de lucha pero la gente que tiene un alto nivel de politización alto nivel de politización necesita ponerse el corazón en su lugar Francisco Rodríguez muchas gracias queremos votar desde el extranjero si con Jota si Noroña presidente muchas gracias y tenemos que lograr que voten las mexicanas y mexicanos en el extranjero entonces pero tiene la gente que entrarle si estamos esperando que alguien resuelva ya valió madre ya valió madre hoy iba a comentar sobre la radicalidad radical es el que va a la raíz se usa de manera peyorativa esto se usa para descalificar así como a mí me dicen que tengo carácter muy fuerte y se usa para descalificar para decir que porque tienes el carácter muy fuerte entonces no puedes tener responsabilidades públicas como si se necesitara ser un tibio para poder tener responsabilidades públicas como puedo presentar no es ningún tibio es un hombre de carácter y de mucho carácter y el pueblo de México es un pueblo de carácter de mucho carácter y se puede gobernar así mismo los conservadores desde el siglo XIX decían que no que no podíamos por eso trajeron a Maximiliano nosotros sabemos que sí y hoy tenemos un ejemplo de un extraordinario compañero al frente de la máxima responsabilidad pública entonces cuando los compañeros cercanos me dicen no, no va a ser Marcelo o sea Claudia ayer vieron hombre ahí con Julio Hernández López me pregunta hoy me dice parece nuevo cabrón para qué dices que si no eres vas a apoyar a Claudia entonces manejan que vas a apoyar a Claudia efectivamente fíjense porque uno tiene que negarse a responder ¿no? lo que quieren para que no lo saquen de contexto yo de buena fe van a decir pues parece nuevo ¿no? de buena fe digo si yo no soy bueno podría apoyaría a Claudia apoyan a doña Claudia no bueno no bueno tampoco importa porque yo voy a seguir pero no hay manera de ser mínimamente serio si distorsionan las cosas de esa forma está toda la ¿qué dificultad tienen los dos compañeros que he mencionado pues que tienen que salir a hacer contacto con la gente desde donde están no pueden y para cuando vayan yo no estoy para darles consejos pero para cuando vayan yo ya llevaré algunas vueltas yo voy a seguir ¿no? voy a seguir voy a seguir abajo mañana voy a Oaxaca voy con Benjamín Robles una hoy les iba a comentar ya no vi bueno mañana si les comento mañana justo del aeropuerto no es cierto habíamos querido cambiar el vuelo para irme más temprano quererme hacia las 3 de la tarde y no se pudo vuelo a las 8 y algo de la noche entonces mañana desde el aeropuerto de aquí bueno de aquí no te poslas el aeropuerto desde el aeropuerto de la capital desde el aeropuerto Benito Juárez traeré mi video charla y ahí les diré la agenda para este fin de semana en Oaxaca no en Oaxaca capital sino una zona de Oaxaca regreso el lunes la próxima semana a ver cómo están las cosas fue muy tenso esta semana la permanente muchas gracias Vincent Neutrinos Van Teufel siempre generoso recoger el sentimiento del pueblo como Ricardo Anaya dice Carlos Cristerna pues allá quien quiera hacerlo así si a un Oroña el poder de los medios es tremendo no van a dejar de mentir mucha gente se traga todo eso es preocupante si Héctor lo he comentado con el libro de Aranza que ya me falta nada pero como justo como me falta nada no lo he cargado ya lo hubiera terminado este yo creo que hoy lo termino es es una herramienta de la derecha estar golpeando va a tener la gente que regresar a trabajar salirse de su casa otra vez tenemos que salir en algún momento de esta pesadilla y entonces van a dejar de comerles el seso porque volverá a tener la fuerza que tienen las redes pero por lo pronto hoy ha sido muy fuerte saludos desde Naples, Florida compañero Noroña Fabiola Falcón es anti-mexicanos Fabiola no es compañera no Jaime Cervantes Noroña hermano ya eres mexicano siempre después de nacimiento aquí quien sabe que estén hablando o que opina usted de que eres mi gallo dice Alejandro Morales Emanuel Esaú Pérez como siempre apoyando ídolo Noroña saludos desde Irapuato Guanajuato no me cansé de decir que usted es un héroe nacional como un billón Zapata pero no va a acabar igual Jordi Vision Hell ya vio el comercial del niño con respecto que dicen los cabrones no es subliminal hijos de la chica bueno por lo menos ya le están aquí se ejecutaron a Federico Díaz por culebra plasma tus propuestas en papel dice Vanessa de todo un poco saludos Noroña me gusta para presidente Macario López próximo presidente igual Cristófer GP para que el voto en extranjero se necesita seguridad trazabilidad privacidad transparencia confianza y confianza y autonomía proporciona todo eso por favor échale un ojo hay mucha tecnología saludos desde Tlahuacán de los membrillos Celeste Ramírez no dejen que se olvide el asesinato de Giovanni López Macrina Colín si se puede Noroña si claro que se puede pero de buena fe los otros Ebrard y Claudia no actúan es broma regalos una caricatura de candidato exacto Carlos Cristerna Noroña presidente Guauhtemocastro a ver acá saludos desde Mérida la hermosa Mérida fíjense que les voy a presumir una pequeña digresión yo creo no he tomado vacaciones en sentido estricto porque aquí estuve descansando unos días pero entre las operaciones la chingada no pueden ir a la montaña no debía hacer ejercicio entonces estoy planeando ir a Calakmul parece que es mejor viajar a Chetumal y no a Campeche entonces ando en eso yo creo que los primeros días de agosto antes que empiece a entrar la vorágine otra vez de la nueva legislatura a ver si me voy por lo menos cinco o seis días a Calakmul en eso ando ando planeando ese viaje no sé si a la derecha le parezca que ese sí lo puedo hacer o también es muy fifí vamos a ver qué dicen Noroña como creamos una ley de equidad informativa que nos presenten las dos posturas muy difícil fíjate porque Carlos Kennedy Velázquez van a decir que estamos atentando contra la libertad de expresión y todas sus jaladas voto por el sí cárcel de expresión es claro Francisco Rivas ¿cómo está? ¿tú eres tu madre Edgar? Noroña tú conoces al pueblo más que nadie el de los que te pueden postular tú eres elegido te apoyamos San Luis tu gran admiradora muchas gracias Amalia Pineda lo queremos de presidente José Carreño a ver creo que este no lo vi Concepción Gil Parra no lo había visto saludos me echaron un negrón un abrazote y muchísimas gracias por tu generosidad cómo les arde que Monreal anda dando entrevistas a chayoteros fíjense que yo no tendría problema Manolo Manolo yo con Alas Rack yo que no diría es un asco pero yo podría ir con López Dóriga sin problema con Campechan Eando y se va hace mucho con Loret yo no tendría problema ir a esos espacios porque son espacios donde es importante también que nuestra voz se escuche o sea si le vamos a hablar yo aquí le hablo salvo o sea aquí estoy leyendo un chingo de mensajes de apoyo a mi persona bueno le estoy hablando a los que simpatizan conmigo pues está toda madre eso es muy halagador y la chinga de todo pero tengo que llegar a los que tienen prejuicio a los que no me conocen a los que tienen dudas a los que de plano simpatizan con los comunicadores ¿cómo vamos a dejar de usar esos espacios? ¿por qué razón? a excepción de Alasraqui que es un majadero López Dóriga será el sereno a mí siempre me ha tratado con respeto cuando estamos en entrevista vis a vis Loret también fíjense Loret también anda muy descompuesto pero no tendría problema en ir eso es absurdo a la rata política lo golpearon policía del DF se hizo un escándalo pero está en eso que yo me deje golpear a unos youtubers por favor o sea que me está ahorita comentando que sean sean decentes sean decentes no intriguen si apoyan a Marcelo o apoyan a Claudia o apoyan a Monreal pues digan eso no se parezcan a la derecha no jueguen así seamos compañeros hombre seamos compañeros yo se los propongo y si siguen de culebras pues es su problema no es el mío por cierto yo culebra no voy a ser yo no voy a hacer intrigas me equivoqué en una información que recibí mal y aquí aclaré Marcelo se manejó muy bien en la mañanera con mucho cuidado y de Claudia ¿qué hubo con Claudia? algo hubo con Claudia ah pues claro lo de Julio Hernández López que se pasó su equipo ahí diciendo que apoyo a Claudia pero no fue ella fue el equipo de Julio Hernández López que alguien me dice que está apoyando a Claudia bueno no sé eso le hubiera la próxima vez que me entreviste se lo preguntaré que tendría derecho a simpatizar con ella o sea es Vicente Serrano simpatiza conmigo creo le preguntaré a lo mejor ya ya me lo ganaron además ahorita terminando le voy a mandar un mensaje oye ¿con quién simpatizas tú cabrón? ¿a quién vas a apoyar? entonces miren hoy después de platicar con algunos compañeros que hace mucho que no veía bueno digo ¿con quiénes? platiqué con Leónel Godoy con Rosendo Marín con Agustín Guerrero con José José Juan García Ochoa platiqué con ellos y este José Juan Cauto hizo un buen comentario sobre los sectores medios Agustín apoya el equipo de Marcelo de hace mucho está apoyando a Barbosa pero él apoya a Marcelo Godoy no sé en quién esté pensando él apoyó a Monreal para jefe de gobierno y cuando Monreal se puso veleidoso él y Ortiz Pinca te dijeron ahí ya no te acompañamos te apoyamos no saliste en la encuesta hasta que llegamos contigo hoy lo estaba recordando Godoy buen compañero Godoy él este pues tienen la valoración Rosendo no Rosendo Marín tiene una perspectiva diferente pero ellos José Juan no comentó mayor cosa pero Agustín y Godoy tienen la percepción de que quien va a ganar es Marcelo la encuesta yo de entrada no estoy de acuerdo que se haga encuesta yo creo que deben ser elecciones primarias si ahí pierdo no hay nada que discutir hombre si el pueblo sale a votar y te ganan pues te ganan ¿qué vas a decir? que manejo o sea por más que haya carrer la chingada el corporativismo que luego hay habrá pero si no le ganas a eso pues no no tienes nada que hacer no tienes nada que hacer ¿no? este ellos van a seguir insistiendo con lo de la encuesta pero pues está muy desacreditado han hecho manejos incorrectos y no es un mecanismo democrático y la elección primaria sí lo es ¿no? ahora nuestra prioridad es marzo de 2020 nuestra prioridad es primero de agosto el juicio a los expresidentes y el 2 de agosto nuestra prioridad es marzo de 2022 ganar no a la revocación no a que el compañero presidente se vaya del cargo no eso sería se acabó esta gran oportunidad que estamos realizando de una revolución sin violencia sería no 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 vamos a perder pero no nos podemos confiar tenemos que trabajar como si fuéramos yo hice campaña como si fuera perdiendo no 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 me anduve administrando no estuve calculando no me hice güey me fui a hacer campaña y del 2 de agosto a marzo del 2022 tenemos que meternos en serio todas y todos a promover la participación no a la revocación del mandato al compañero presidente esa es nuestra tarea ninguna otra ninguna otra ¿no? o sea ¿quién? el 2020 nada eso nada importa nada lo único que importa es consolidar al gobierno el compañero presidente esa es la prioridad no hay otra prioridad o quieren la margarita de presidente porque más no está fácil lo de la unidad de Morena PT Verde para tener la junta de coordinación o sea la unidad está pero para tener la junta de coordinación política no está fácil no está fácil hay que discutirlo hay que tratar de construirlo eso no está en manos de la gente pero si está en manos de la gente decirle a Morena oigan hoy me preguntaban ¿qué pasó con el juicio político? a Lorenzo Córdoba les vale madre eso no no sus prioridades son otras sus prioridades son otras ¿qué están pensando? pues no sé yo creo que no están pensando me parece que sería buen punto tomar en cuenta la opinión del ingeniero Cárdenas ¿en qué sentido Jorge Ramos? sí siempre es valiosa la opinión del ingeniero solo se pusieron el pie con la revocación del mandato sí es que la idea es que se realizara el 6 de junio no en marzo de 2022 ahora ahí tenemos una meta que tenemos que superar y que vamos a superar bien pero sí para que haces las cosas fáciles y se pueden hacer difíciles Morena debe trabajar en unión del movimiento pues sí José Carreño porque el movimiento es el pueblo y los partidos son herramientas no son los dueños el problema es que el búnker de Morena no es democrático no no es por eso no habrá elecciones primarias las diputadas y decirán quién será su candidato y se acabó pues no Fernando Pineda porque podemos presionar el pueblo puede presionar el pueblo puede presionar ahora si voy a ganar unas primarias pues también ganaría una encuesta ¿no? pero tenemos que crecer a ver si el pueblo no genera un proceso de rebelión no de rebelión contra Morena de rebelión de empujar a que la revolución vaya con más fuerza revolución no violenta es lo que estamos haciendo pero si no revolucionamos la revolución pues se va a ir ahuevando cada vez más depende de todas y todos Monreal dice que él aparecerá en la boleta para la presidencia 2024 a huevo no he visto eso Virrey no he visto eso no he visto esa declaración un gran abrazo desde Guadalajara Roberto Ruiz igual de regreso no hay que confiar no hay que confiarse en nada Rosa y Cela vamos juntos con el más chingón el compañero Noroña próximo presidente esto Rocco Hack en el sentido de la elección interna en lo personal estoy contigo sí muchas gracias Jorge Ramos Dante Castelar Noroña saluda a Dante Castelar Carpinteiro pues en este momento te estoy saludando Dante ¿qué le dirás a la vieja de Felipe Calderón que pasó cadena latinoamericana ¿qué le diré a Margarita Zavala? hay que fíjense yo también he estado de cabrón porque digo que el tomandante boró las a través de interpósita persona pero Margarita Zavala pues es ella no hay que este pues es ella ¿y qué le diré? pues nada si no se sube a tribuna no le diré nada y si se sube a tribuna pues depende que diga no tengo ninguna ni más versión personal pero no le dejaré pasar ni a ella ni a nadie de la derecha ninguna insolencia o de sus campañas voy a seguir igual hombre a mí me da lo mismo si es este X o Y quienes se suben a tribuna me dan lo mismo o sea en el debate a mí si se llama cuadrito o se llama krill o se llama margarita o se llama quien sea a mí me da lo mismo si dan argumentos esta semana esta o la anterior creo que la anterior Adame que fue gobernador aquí de Morelos hizo una serie de críticas al sector salud que yo creo que en algunas cosas que dijo tenía razón yo tomo nota a ver Laura Rojas que se la madrearon por cierto la mandaron la dejaron fuera la mandaron de diputada local a un lugar muy pues no difícil pero tampoco estaba fácil y la madrearon perdió fíjense fue el presidente de la cámara y perdió la dejaron fuera se la cobraron bueno Tony Stark León muchas gracias díganos a los de a pie cuando tenemos su camino rumbo a la presidencia pues estoy diciendo lo tenemos que hacer organizar organizar sindicatos organizaciones de campesinos organizaciones de jóvenes organizaciones de mujeres organizaciones de ambientalistas y todas organizaciones de lucha de la diversidad sexual organizaciones de lucha para empujar para empujar para empujar de entrada del 2 de agosto a marzo no a la revocación del mandato del compañero presidente esa es la tarea Basilio Velasco Noroña va presidente muchas gracias gracias por la cooperación entonces me da lo mismo Laura Rojas hizo una crítica al primer presupuesto el compañero presidente se comprometió a no disminuir el presupuesto de las universidades y venía disminuido entonces yo me aventaba por la ventana y dijimos oigan no 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 así se queda que la chingada pero es que y se sube Laura Rojas y demuestra que en la UNAM los recortes no tenían nada que ver con privilegios 4 o 5 argumentos sólidos cabrón yo dije ándale cabrón a ver respóndale a ver respóndale si hacen planteamientos serios pues a mí me parece respetable y a mí me parece que además hay que hacer caso de corregirlo que nosotros nos estemos equivocando si es una tarea de la oposición valiosa para nosotros si no somos necios si negamos todo y no y te vale más y esto está muy bien y la chingada pero si pones atención ah cabrón eso que están planteando si lo tenemos que resolver ay caray ahí tenemos un un problema que tenemos que atender si hombre claro que me hacen los mandados me hacen los mandados todos los de la fracción del PAN y del PRI hombre y del Movimiento Ciudadano sin ninguna arrogancia porque yo estoy hablando con verdad yo no hago trampa en el debate ya les dije si veo que dan argumentos y digo ay cabrón que dices pues si es cierto no puedes no compartir sus conclusiones pero si hay críticas serias miren creo que si lo comenté ayer el día que estuve en el sepelio del Guaymas se me acercó un compañero más grande que yo o de mi rodada que su hijo de 32 años tiene cáncer me dijo no hay medicamento y hemos batallado con el tema o sea claro que hemos batallado hay 30 años sin medicamento hombre no solo de cáncer 30 años o sea y además hoy el monopolio jodiendo para que todavía se pongan más difícil las cosas nosotros nosotros tenemos que resolver esos problemas tenemos que resolverlos pero cuando decimos están utilizando ese tema pues hay padres y madres este no era un niño pero no importa pues seas tu hijo cabrón tiene 32 años o 60 los que tenga pues es tu hijo tu hija animó que no te preocupe que no te duela que no entonces si estás con ese problema luego pues estás sensible y no se oye lo que uno está diciendo porque nosotros no estamos criticando a quienes exigen algo que está fallando estamos criticando a quien usan el dolor del pueblo hipócritamente para joder ni siquiera para señalar las cosas sino para golpear y para tirar al gobierno de eso estamos hablando son dos cosas diferentes se conoce muy bien desde siempre es un hecho social pues si cachivaches mis bendiciones para usted muchas gracias Francisca Barujas un real es demasiado tibio le falta carácter para enfrentar la derecha tiene carácter y mucha experiencia política yo creo que ya dije yo no voy a criticar a ningún compañero pero no no me parece que le falte carácter no pensaría yo que esa es una de sus debilidades cuando nos visitas en Aguascalientes me va a invitar que damos nuestra compañera diputada federal que fue por la reelección y no hubiera nombre ahí este caray se me olvidó ahorita el nombre la doctora y además ahí en Rincón de Romos de ahí son los Noroña de la familia mía de la rama de mi abuelo materno el papá de mi madre que ya murió mi abuelo por supuesto Daniel Noroña Lara y mi madre también Rosa María Noroña Velázquez el abuelo era de ahí de Rincón de Romos yo creo que ni conozco Rincón de Romos fíjense mi mamá si tenía muy clara y todo el árbol genealógico de los Noroña mi abuela que era muy cabrona decía que ni era Noroña que se había robado el apellido o sea que lo había comprado mi abuela la cabrona María de la Luz Velázquez Villalobos como se dan cuenta la echo de menos este y miren que ya tiene como 30 años o más que murió ya son las 7 a ver ya se nos fue la hora no como decían las caricaturas que yo veía lástima que terminó el festival de hoy porque porque bueno rápido las efemérides nace en Leyden Rembrandt pintor barroco sí es un chingón no me gusta la pintura aquí tenemos a la responsable de que ya aprecie la pintura me da una hueva y no si es un es una manifestación plástica maravillosa claro a cada quien le gustan los pintores o pintoras pues que a cada quien le dé la gana 1867 al triunfo de la república justo el presidente Benito Juárez entra a la capital del país un día como hoy restaurada la república y entra a la capital del país acompañado de sus ministros Sebastián Lerdo de Tejada que lo acompañó todos esos dos más de dos años y medio durísimos durísimos dificilísimos ambos civiles ambos abogados ambos presidentes de la república la muerte de Juárez Sebastián Lerdo de Tejada asumió porque era presidente de la corte los hizo elecciones y ganó y luego ganó la reelección y lo tiró un golpe de estado que encabezó Porfirio Díaz José María Iglesias que eran el mismo equipo cabrón y que José María Iglesias tiene un libro buenísimo sobre la discusión jurídica jurídica de la legalidad de la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada Sebastián Lerdo de Tejada sí les ganó la reelección pero José María Iglesias quería ser presidente de la república le ganó la ambición y combatió jurídica política y hasta militarmente a Sebastián Lerdo de Tejada para quedarse con la presidencia y lo único que hizo fue abrirle el camino a Porfirio Díaz que ya había sido derrotado Ignacio Mejía tras el triunfo de la república sobre el segundo imperio Porfirio Díaz ya estaba en la capital porque había llegado primero Tomado Puebla y luego la capital pero un día como hoy formalmente se restaura la república porque es la entrada a la capital del país y a volver a la sede del poder ejecutivo donde hoy vive y despacha el compañero presidente López Obrador en Palacio Nacional y donde espero ser precandidato y candidato para conocer el despacho del presidente si no voy a seguir sin conocerlo y ya tengo 61 años ya tengo una edad para conocerlo a los 64 estaría bien ya que lo conozca 1914 Victoriano Huerta renuncia a la presidencia fíjense que coincidencias tan cabronas después del triunfo constitucionalista un día como hoy había ganado la batalla Zacatecas la división del norte con Villa y con el gran Felipe Ángeles y luego en vez de ellos seguirse hacia la capital por la confrontación que había con Venustiano Carranza Obregón se fue a la capital en Teoloyucan firmó los acuerdos de Teoloyucan la disolución del ejército porfirista la entrega del poder y finalmente un día como hoy renuncia a la presidencia el usurpador de Victoriano Huerta se va del país y muere de alcoholismo creo que en Estados Unidos un día como hoy de 1930 nace en Argelia Jacques Derrida filósofo postmoderno quien plantó el pensamiento de la deconstrucción no he leído nada del Riense que tampoco es de lo que no he leído la ignorancia de uno es infinita cabrón un día como hoy y un día como hoy de 1946 muere Miguel Ángel de Quevedo que no era una avenida cabrón era un ingeniero civil que impuso las áreas verdes en el DF vivieros de Coyoacán en el desierto de los leones que tal bueno pues esas son las efemérides de hoy vuelvo a hacer un llamado a la unidad por más que intrigan en mi contra la unidad el compromiso la generosidad la política el servicio del pueblo y que la mejor o el mejor que el mejor o la mejor después de haber ganado la revocación del mandato que se quede el compañero presidente de ganar las gubernaturas que en 2022 estarán en juego hacia finales de 2023 se decidirá quién será el relevo o la relevo del compañero presidente y ahí estaré intentando esa hazaña y ese honor nos vemos mañana mañana transmitiré como ya les dije me comí una hamburguesa hoy en el péndulo de veras no me dieron ganas de regresar o sea son tonterías estás aquí cabrón comiendo la hamburguesa y aquí abajo están los pinches libros y aquí en la mesa esta puedo estar sin la mordaza porque estoy comiendo y me imagino que el COVID no te ataca si estás comiendo pero si te vas a leer un libro eres un pinche foco de infección y además te ataca ¿qué es o qué? solo estoy diciendo que es un foco de infección y que te ataca que no estoy criticando nada COVID dije no estoy diciendo otra cosa ¿eso qué? es que luego ya saben cómo son de mamones que me andan tirando las transmisiones pero no solo estoy diciendo que no entiendo esa parte alguien que me la explique ni siquiera la estoy criticando solo digo que me toca el nervio que me estén chingando bueno nos vemos a ver aquí ya tienen el candidato para el Estado de México porque ya estamos hartos del primo Peña Nieto ¿a quién propones? pues quién sabe quién va a ser tú estás bien de diputado no le hagas el juego a la derecha no más que mi mandato termina en 2024 así es que tengo que buscar otra responsabilidad no le hagas el juego a la derecha ¿cómo eres este mamón? ay, ay, ay di a quién apoyas di a quién apoyas en vez de andar descalificando ¿no? tú quédate ahí de nuestro sirviente entonces es lo que te ves están como los de la derecha que les molesta que entre algún restaurante o algún alguna disqueza a la vid ¿no? así igual no, no, no ni te acerques a la presidencia tú ahí de pelagatos cabrón sigue sigue haciéndonos los mandados nos gustas de servidumbre y yo sirvo al pueblo donde me ponga no tengo problema y si me manda a vender libros me voy a vender libros a partir del primero de septiembre de 2024 yo soy a mí me encanta el oficio del librero no tengo problema así es que si se decide por otra persona miren yo tan tranquilo me regreso a mi departamento en el centro histórico y ahí tengo mi pensión tengo un chingo de libros me pongo a vender y a leer tan tranquilo y que disfruten a su nuevo liderazgo nos vemos adiosito ay, ay, ay a ver ¿cuándo entraron? 12,471 muy bien